A finales de los noventas, ¿tú recuerdas aquel programa de un millón de dólares? ¿Te acuerdas? Aquel programa de Ventaneando Millonario, donde Pati Chapoy regalaba un millón de dólares. Ah, ¿cómo no? Las Ventanets, ¿te acuerdas? Ajá, que se llamaba... Peluca Platino. Se llamaba Ventaneando Millonario, y te voy a decir en qué contexto surge. Este programa surge porque está la salida de Juan José Origel, del programa, por ahí de mayo de 1997, y por el miedo a que la audiencia bajara, porque al final de cuentas, acuérdate que el público se encariña con los conductores, ¿no? O sea, el público ve a los conductores, a los cuatro, y querían a los cuatro juntos. Era como los cuatro fantásticos. Entonces, para que la audiencia no bajara, TV Azteca recurre a este concurso de Ventaneando Millonario. Hacen el concurso y es un éxito, y la audiencia impresionante. Años después, el programa vuelve a tener un bache en audiencia, justamente por algunos ajustes, y vuelven a hacer el Ventaneando Millonario. Ya con menos dinero, ya no era un millón de dólares, según yo era un millón de pesos. Ah, pues ya, varios ceros de diferencia, ¿no? Ya era menos. Mi pregunta es, el que ganó el millón de dólares, nunca supimos quién era, ¿no? Fueron tres ganadores de millones de dólares. No, pero. Se dieron tres millones de dólares. El primer, el primerito, el primerito. No, según yo no. Nunca se supo quién era, nunca se supo si de verdad se lo dieron, si todavía lo tienes y ya se lo gastó, no sabemos nada. No. A lo mejor por seguridad, como pasa con la lotería, ¿no? Que no dicen quién se lo ganó. Ajá, sí, porque es mucho dinero, ¿no? Quitárselo, ¿no? Es muchísimo. O estamparlo. Entonces, pero por lo menos, pues alguna llamadita, algo, no sé si se hizo en su momento, ¿no? En este momento, Ventaneando vive una crisis tremenda de audiencia. Lo hemos hablado aquí. Tiene un problema a raíz del cambio de horario, el público, y yo creo que el cambio de conductores, de verdad. Lo decimos con. Es que los que están ahorita no más. Sí, creo que el cuadro de conductores actual de Ventaneando no está gustando. Esa es una realidad. Está muy flaca la caballada, dirían. Ajá. Algo pasa. Porque mira, los reportes más recientes que hoy publicó Televisa son como para ponerse a llorar y salir corriendo, ¿eh? Porque Ventaneando tenía un promedio de 600, 700, 800 mil. Y en este momento, dice aquí Televisa que tiene 492 mil espectadores. Aquí está el desplegado de Televisa. Dice, supera a Ventaneando, soy tu dueña, con el 616%. Seis veces le da la vuelta, ¿no? 600%. 3.5 millones de personas vieron Soy tu dueña en el capítulo más reciente. Ahí está el desplegado. Ventaneando tiene una crisis tremenda y esto está provocando que Ventaneando vuelva Ventaneando Millonario. Les funcionará, ¿tú crees? Pues mira, acuérdate que estamos viviendo una crisis económica a nivel nacional. Entonces, a lo mejor la gente sí va a tener esta esperanza de ganarse algo. También, por ejemplo, lo del avión presidencial. Ajá. Al último ya lo, como que ya hasta ganitas me estaban dando a mí de comprar el boleto, ¿no? Sí. Lo confieso. Pero ni así, no dicen que no vendieron nada. Los andaban comprando ellos mismos, ¿no? Sí que ahí se autocompraron los boletos y anda nuestro presidente diciendo que ya quiere hacer otra. ¿Qué va a rifar el castillo de Chapulte? ¿Qué va a rifar? ¿Pero ahora qué nos va a regalar, Pati? ¿Eh? Un millón de pesos. Por eso, mi punto es, ¿funcionan estas estrategias? Eh, en algún momento les funcionó. No sé si en este momento les vaya a funcionar. Yo pienso que sí. Porque no hay dinero, me lo gasto en cosas verdaderamente que sí me van a servir, ¿no? Tangibles, comida, no sé. Ajá. No era un sueño. Pues ya están anunciando que habrá Ventaneando Millonario. Ok, corrección. Ahí no tienes que comprar nada, ¿no? Nomás. Ah, no. Hacer una llamada o algo así. En el de los noventas era por Nivea. Comprabas productos Nivea. Ah, bueno. Ajá. Y luego enviabas las etiquetas con el ticket y no sé qué. Y en un sobre. Oye, tú no te perdiste. Cuando se usaba el correo. ¿Y tú mandaste el tuyo? No, fíjate. Usabas Pons. Ah, no. Pues estaba muy chiquillo. No me... No, o sea, no... No era lo... No eras materialista. Y entonces lo echabas en un sobre y ahí va por correos mexicanos. Ajá. Que, bueno, oye, ¿cuánta gente manda cartas? Nada de casi nadie, ¿no? Por email, ¿no? Ajá. Y entonces ese era el primero. El que hubo después era por el llame ya del 01900. Acuérdate. Llame ya. El que llamabas a una línea. Y no era la vigorra, era. Y luego por llamada te la regresaban y ya te ganabas, o sea, concursabas. Ok. Entonces es... No sé cómo le van a hacer ahora porque también el 01900 terminó por aburrir al público. Lo explico. Y te lo explico. Y te lo explico.